Una ONG internacional, Alfitiano Humanitario. Alfitiano Humanitario de España es una ONG fundada en 2017 y registrada en la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con el número 3168. Nuestra estructura sólida y simple y el carácter voluntario y altruista de nuestros miembros aseguran que las donaciones alcancen su meta de forma total e íntegra, concretamente en forma de ayuda humanitaria a la población de Senegal, a través de un programa registrado como una alianza para los objetivos de desarrollo sostenible con el Congreso Económico y Social de las Naciones Unidas. Dejaremos un enlace en la descripción del vídeo que permita corroborar todo lo que decimos. Nos alineamos, además, en la misma dirección del Gobierno de España para hacer realidad los compromisos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas dirigidos a transformar el mundo en los próximos 15 años para librarlo de la pobreza extrema y del hambre que todavía hoy afligen a buena parte de la humanidad. Tenemos un enfoque global Somos una asociación independiente integrada en una red internacional llamada Alfitiano Humanitarian International cuya sede social está en Luxemburgo. Alfitiano Humanitarian International es una red de varias organizaciones sin fines lucrativos y organizaciones no gubernamentales Estamos presentes en nueve países y en tres continentes Gozamos de una conexión segura a nivel local La integración en esta organización internacional no solo permite unir fuerzas para conseguir los objetivos más ambiciosos sino que también facilita la conexión a nivel local en zonas pobres de Senegal a través de una estrecha relación con jefes locales y organizaciones dentro del territorio que se dedican a hacer realidad en última instancia nuestros objetivos de los cuales recibimos siempre pruebas explícitas. Nuestro objetivo es eliminar la pobreza extrema y reducir la desigualdad Queremos contribuir a garantizar el acceso de todas las personas en particular los pobres incluidos también los lactantes a una nutrición sana, suficiente segura y completa a una educación de calidad inclusiva e igualitaria y a promover la inclusión social, económica y política de todos así como el acceso a servicios básicos y financieros incluidas las microfinanzas A nivel educativo patrocinando estudiantes aseguramos que todos los niños y niñas completen una educación primaria y secundaria gratuita equitativa y de calidad ofrecer a todos un medio para conseguir conocimiento relevante y efectivo esta modalidad de patrinamiento también incluye permitirle comprobar claramente el impacto de su apoyo en la vida del estudiante y en la de su comunidad buscando eliminar las disparidades de género en educación y garantizar el acceso equitativo a todos los niveles de educación incluida a las personas con discapacidad y niños y niñas en situaciones vulnerables como aquellos por ejemplo cuyos padres no pueden pagar las tasas para la educación de sus hijos a largo plazo nuestro objetivo es mejorar los equipos escolares con ordenadores portátiles tablets y otros elementos con respecto a la situación de la mujer nuestro programa empodera a mujeres y a familias nuestro objetivo es empoderar a las mujeres de manera que independientemente de su raza o etnia ofrecer un acceso sostenible a alimentos al crecimiento de ingresos y distribuir mensualmente un alimento que pueda ser factible para la alimentación de todo tipo de familias a lo largo y ancho en Senegal principalmente un lote de aceite vegetal 5 kilos de azúcar 50 kilos de arroz es el presupuesto mensual de una familia en zonas rurales por ello además no solo eso sino que con respecto a la asistencia médica tenemos un programa específico apuntando hacia el objetivo de promover el bienestar y un buen estado de salud para todos queremos ayudar a terminar con las epidemias de malaria enfermedades tropicales desatendidas así como combatir la hepatitis las enfermedades transmitidas por el agua y también las enfermedades no transmitibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares a través de la prevención y tratamiento y promover el bienestar y la salud mental estos son algunos de los programas que se están trabajando hay otros en camino como la construcción de un hospital en Senegal que se están trabajando